¿Se está quizás en un ámbito más social? No sé si ya está prevista esta campaña de abonados, cuando se pondrá en marcha, si me puede comentar algo en función de... ¿Cómo se presenta? Bueno, la campaña de abonados, como sabéis, y aunque yo aquí me tengo que mojar un poquito, me tengo que mojar un poquito para daros una explicación lógica y que podamos entender todos. La campaña de abonados, lógicamente, está un poco en stand-by. Por las circunstancias. Porque, si bien es cierto que, como decía muy bien el manager general, en este momento somos un equipo de segunda B, pues tampoco se nos debe escapar, porque la prudencia obliga a ello, la posibilidad de que en un momento dado, pues bueno, se produzca, como decía Carlos anteriormente, se produzca que haya un cumplimiento de la norma y pueda haber algún descenso administrativo. En estas circunstancias, pues nosotros debemos, debemos contemplar esa posibilidad, que puede ser más o menos remota, o no, no lo sabemos. Pero debemos actuar con mucha prudencia y por eso la campaña de abonados está un poco en stand-by hasta que pase el día 30, que es cuando este aspecto va a quedar claro. A partir de ahí ya, pues se darán los momentos, los movimientos en uno o en otro sentido, que sean necesarios. Me imagino, presidente, que estamos un poquito pendientes también de lo que pueda pasar dentro de poquitos días con el tema del Zaragoza, Amorcia, etcétera, etcétera. También un poquito, ¿qué es lo que hemos podido investigar por ahí? Un poquito de la situación de los equipos. Bueno, la información que tenemos nosotros es más o menos la misma que podéis tener vosotros o el afeccionado que está, digamos, al día de las... Son informaciones muy confusas, de alguna manera que no aclaran nada. Son informaciones que están ahí, sabemos cómo están, pero no tenemos una información privilegiada. No obstante, sabemos que hay cruz con muchísimos problemas y, bueno, pues sería de locos el no tener cierta prudencia en ese sentido hasta ver cómo se acaban desarrollando los acontecimientos. No sé si la Liga también se pone en contacto con el mirandés. No, en absoluto. Bueno, ¿tener ahí un poquito de paciencia? No, en absoluto no. Es un tema que, curiosamente, hace muy poco ha habido una información de, no sé de dónde venía, de Madrid o tal, de que la Liga había estado en contacto con el mirandés. Eso no es cierto. No ha habido ningún contacto en ese sentido. Nosotros no tenemos hilo directo con la Liga, como además debe ser así. La Liga es un organismo que trabaja con una autonomía total y ni nos informa ni nosotros damos ningún tipo de información a la Liga, por supuesto. Entonces, eso está, digamos, a expensas de lo que decía la Liga. ¿Hay confirmación ya de la ayuda del descenso? ¿Es una desexportación que se hace un poco en apoyo de los puntos descendidos? No sé si se sabe algo nuevo. No, bueno, eso está en trámite y, lógicamente, se ha pedido y en los plazos que marca la norma, pues irán haciendo los desembolsos que correspondan. Un poco también para dejar un poco cerrado el tema, que ya sabemos que la ciudad de muchos movimientos y muchos comentarios. No sé si puedes desmentir que la grada no se va a hacer a no ser que el equipo ascienda finalmente. Bueno, eso es evidente. O sea, la necesariedad de hacer esa grada viene de la competición en segunda división. Aunque supone un desembolso económico importante, pues estábamos decididos a hacerla únicamente en ese supuesto. En el supuesto de que compitamos en segunda B, lógicamente esa obra quedará en stand-by a la espera de, como decía Carlos, de recuperar la categoría lo más brevemente posible. Bueno, yo he comentado ya todo lo que ha pasado por el tema de Pablo. No sé si desde el Consejo de la Administración no se quiere realizar alguna... Sí, bueno, sí, porque conviene matizar las cosas. Sobre todo porque, bueno, pues como sabéis, no ya los medios de comunicación, sino las redes están ahí, se vierten muchísimas acusaciones y muchísimas incluso se tienen que soportar insultos anónimos con lo, digamos, injusto que resulta eso. Pero sí que quiero matizar varias cosas. Primero, Pablo Infante, siendo un jugador de una gran valía para mirandés, nos comunicó y siendo querido por nosotros, porque luego os explicaré cómo fue la despedida, Pablo Infante nos pidió por escrito, nos dijo por escrito que quería, ya lo ha dicho Carlos, que quería compatibilizar su actividad en el banco, es decir, su trabajo en el banco, con la práctica del fútbol. Eso, bueno, los hechos han demostrado que no era así. Él tenía, lógicamente, una idea ilegítima, por otra parte, es decir, que a mí me parece muy bien que Pablo desarrolle su profesión en un club de segunda división, porque creo que tiene calidad para ello. Pero, bueno, nosotros hemos hecho una gestión importante. Se desplazó el mañar general, el vicepresidente y el director general a su lugar de vacaciones, que está a 500 y pico kilómetros de aquí. Entonces, yo creo que eso ya manifiesta un interés importante por parte del club, que ha ido tres de sus personas de más alta responsabilidad a visitarle a su lugar de vacaciones para intentar recuperar a Pablo. Siempre en la creencia de que Pablo quería hacer las dos cosas, porque así nos lo manifesta por escrito. Curiosamente, en breves fechas, marcha un club en el que, además, no sé, alguien le lleva, y curiosamente es el director deportivo que aquí había antes. Luego, cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero esto es así. Y también, además, quiero aclarar una cosa. Pablo Infante también se ha vertido, y por parte de las redes incluso en algún medio, algo soslayado, aunque ha quedado, luego también lo aclararon, que se había ido en la... más o menos que le habíamos dado una patada. Esto no es así. Yo estuve la mañana de... que hizo la despedida, que le había comunicado, estuve con él toda la mañana en el club, con un ambiente súper cordial, y me despedí de él con unos cuantos abrazos, no solamente de mí, sino de todos los integrantes de, digamos, de la área administrativa y algunos consejeros. Por otra parte, personalmente, le brindé la posibilidad a Pablo de tener una rueda de prensa con todos vosotros, en la cual estaría él y estaría yo. Y él, a mí, me dijo personalmente que iba a estar emocionado y que no quería preguntas, que lo único que quería era leer un comunicado y ese es el motivo. Yo le brindé la posibilidad de acompañarle, de tener una entrevista con todos vosotros y tal. Es decir, no ha salido por la puerta falsa ni se le ha dado la patada. Se despidió de mí con un abrazo en el club y si no vine yo aquí fue porque él me pidió estar solo y leer un comunicado. Esta es la verdad. Todo lo demás son, pues, como vuelvo a decir, cantos de sirenas, explicó de oraciones, notitas en las redes. Y eso no es así. La realidad es esta que os estoy contando.